Estudiantes del CCH Azcapotzalco se manifiestan en rectoría tras marchar desde el Parque La Bombilla. Laura Toririo, me enlazo contigo, adelante. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Efectivamente, una marcha que ha concluido de manera pacífica. Alrededor de 100 estudiantes marcharon desde el Parque La Bombilla hacia rectoría. Al llegar aquí, han leído el pliego petitorio con la exigencia principal del cese a la violencia de género. En estos momentos, todavía vemos a los jóvenes en la puerta de la entrada principal del edificio, donde despacha el rector Enrique Graue. Una comisión de rectoría ha recibido el pliego petitorio de estos jóvenes. Ya se han retirado. Hay que recordar que el CCH retomará clases el día de mañana, luego de que las instalaciones del plantel fueron entregadas el viernes pasado. Y decirte, Yuri, recordarte que 10 escuelas del UNAM en este momento se encuentran todavía en paro de actividades. Se trata de 7 bachilleratos de la UNAM y 3 facultades. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra durante las próximas horas, porque este tema en la Universidad Nacional Autónoma de México y todas sus escuelas, pues ha por momentos parecido resolverse. Sin embargo, los brotes, los brotes nuevamente se presentan. Así que estaremos muy al pendiente. Laura, gracias. Estamos pendientes, Yuri. Buena tarde. Paristas liberan seis de los planteles tomados. Se trata de la prepa 4, los SH's Naucalpan, Vallejo y Azcapotzalco, la Facultad de Arquitectura y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Diez campus más son los que continúan en paro.